Hace poco andaba chequeando TikTok y me entero que había polémica de la buena y resulta que otra vez Celica como siempre dio su opinión de un tema y bueno, hubieron muchos afectados en su mayoría niños que les gusta ver videos planeados y es que eso de creerse rey de un arma o sentirse el mejor de todos por sacar clips en PvP planeados está superando todo tipo de ridiculez que alguna vez yo haya visto en Free Fire ahora todo el mundo se cree rey de algo y más aún a raíz de que el propio Free Fire haya incluido un top de armas por ubicación y bueno, al menos estos panas justifican ser tops de algún arma ya que para estar en esta lista debe ser porque juegas mucho o porque de verdad eres bueno con dicha arma pero el andar creyéndose rey de un arma por subir videos de PvP planeados sí me parece bastante bochornoso en fin, debido a ese chiste es que se me ocurrió la idea de recordar unas cuantas modas ridículas que en sus tiempos existieron en Free Fire desempolvar ciertos videos y tutoriales que la gente hacía hace años atrás así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre ayuda y bueno, vamos con el video porque te va a gustar Desde la llegada de las paredes glue al juego, el tema de su uso y la jugabilidad con estas han cambiado mucho pero entre todos esos cambios y adaptaciones, el tema de la pared agachada se destaca como el más ridículo de todos al inicio era una temática que según muchos te hacía ver pro y al ser usada por muchos creadores de contenido y por ende muchos en la comunidad se volvió una moda que hasta el día de hoy se mantiene vigente o una moda visual más que un tip o consejo para mejorar la jugabilidad ya que el poner una pared agachada no da ventaja ni tampoco ayuda dentro del juego al contrario, te resta tiempo de reacción y además te vuelve propenso a ser tumbado de forma más rápida ya que al agacharte y no poner la pared rápido hace que le des ventaja a que el enemigo te dé todo rojo sin necesidad de alzar mira sin duda una moda que a pesar del tiempo sigue estando ya por costumbre dentro del juego una moda ridícula que como comenté no da ventaja en nada pero que de igual forma por verse genial la gente lo sigue haciendo incluyéndome ya que con el pasar del tiempo la comunidad se acostumbró y bueno, no cambió esta moda y es aquí donde me gustaría saber qué opinas de esta vaina ¿te resulta útil en algún sentido o sientes que es una moda bastante absurda? me gustaría leerte para esta ocasión tenemos que recordar los tiempos de pandemia en donde con el pasar del tiempo las alas se volvieron bastante populares y entre tantas cosas populares que hubieron en esos tiempos y hasta la actualidad también nos encontramos con los famosos PVP pero esta vez solo me enfocaré en el PVP por moda más ridículo de todos el famoso PVP a un tiro o one ball como le dicen por ahí el cual constaba en que ambos jugadores debían jugar solo con Deezer la primera ronda y por supuesto escopetas el resto de la partida trayendo de esta forma torneos y muchas vainas más con este tipo de modalidad la moda se volvió tan ridícula que la comunidad sin partidas normales de clasificatoria duelo de escuadras se enojaba cuando un enemigo dejaba pisada la escopeta y es que mucha gente quería que hasta las partidas sean una bala eso incluso los hacía sentir superiores a quienes no jugaban de esa manera y lo peor de todo es que esta moda duró demasiado tiempo es más, aún sigue vigente en cualquier partida encontrarás a alguien que se cree pro tratando de jugarte a una bala ya sea con armas de larga o de cortas distancias como escopeta incluso con la llegada del lobo solitario y la falta de salas la gente empezó a usar este modo de juego como propio para jugar a una bala, imagínense es más, si te metes a jugar de ley encontrarás a alguien comprando escopeta para jugarte de esta forma una vez más confirmado que es otra moda ridícula adaptada en Free Fire la cual no da ninguna ventaja ni tampoco ayuda en el juego y ustedes que opinan de esta moda de andar jugando a un tiro creen que es ridícula o creen que es ser un pro completo me gustaría leerlos agarrados de la mano de jugar a un tiro en este video nos encontramos a aquellas personas que se creen gallitos de algún influencer o creador de contenido por ahí en tiktok o que se yo otra moda que se volvió bastante popular después de la pandemia la comunidad se había metido de lleno al juego a tal punto en el que muchos jugaban y practicaban tanto para poder ser el jugador o más conocido como el gallito de alguien estoy buscando a mi gallito de Free Fire no, no estoy buscando a uno, estoy buscando a dos conoces a alguien que tenga tanto nivel en pvp que dijiste que lo conoces y lo vas a etiquetar ya esto era otro nivel de ridiculez el jugar para querer ser el gallito de alguien y andar presumiendo a tus amigos de la escuela pues se salió de control, imagínate practicar, querer jugar torneos y todo para que alguien pueda decir que eres su gallito tanto así que hasta creadores de contenido hacían dinámicas retos y algunas vainas más para que sus seguidores retiendan llegar a ser su gallito se podría decir cosa que no servía de nada la verdad al menos que el siendo gallito de alguien te hagas un buen jugador con demasiado nivel y este te lleve a torneos para que ganes buenos premios económicamente hablando porque de ahí el ser el gallito de alguien me parece algo bastante ridículo la verdad esto incluso me recuerda a esos influencers que querían tener hijos en el juego una moda que por suerte no llegó lejos porque esa vaina si era peor que lo que estamos viendo ahora el ser hijo o el tratar de ser hijo de algún influencer por ahí que vergüenza hermano y que ridiculez más grande en fin, cuéntenme que opinan de esta moda de creerse el gallito de alguien y por eso creerse superior a los demás ¿conocieron a alguien así alguna vez? ¿o es la primera vez que escuchan de esto? aún me acuerdo cuando el juego llegó a la primera arma evolutiva y junto a ella pues el famoso emoto evolutivo el cual al inicio sin duda fue una novedad y por ende un deseo de todos en la comunidad algo distinto hermano un arma que tiene un emoto evolutivo pues llamó bastante la atención más que nada porque estas no estaban al alcance de todo bolsillo y tampoco de cualquier jugador ya que como se sabe el mejorar un arma de estas a su máximo nivel ronda entre los 100 a 150 dólares bueno antes era así, con el tiempo llegaron más armas evolutivas al juego y por ende llegaron más emotes evolutivos y es allí donde la comunidad empezaría otra moda ridícula dentro de este juego cracks vamos a empezar con esta evolutiva eh a ver que pasa a ver si de verdad tiene los huevitos chiquitos para aceptarme esta guerra de emotes este crack a ver no me saca ni una porque será que no tiene y este era el presumir tus emotes evolutivos en isla social para sacar videos o incluso en partidas para de esa forma según tu humillar a tus rivales creándose así una de las modas más ridículas de Free Fire en aquellos tiempos y esta pues si duró más o menos sus dos años o incluso hasta más ya que con el tiempo la propia comunidad encontraría una forma fácil de poder obtener estas armas sin gastar tanto dinero a la final ya sea con tarjetas reembolsadas o también con las armas que los influencers podíamos dar al máximo en ciertas dinámicas la facilidad de obtener este tipo de armas hizo que el hacer emotes evolutivos ya no sea tan exclusivo e hizo que con el tiempo se pierda esta moda ridícula de querer humillar a los demás haciendo un emote de un arma de 150 dólares y es que estamos hablando de varios años atrás donde el tener estos emotes evolutivos era exclusivo y la gente siempre trataba de hacerlos para tratar de presumirte algo o simplemente tratar de humillarte con pixeles hermano con pixeles y bueno cuéntenme ¿ustedes se acuerdan de esta moda de andar sacando evolutivas o tratando de humillar a los demás de esa forma? ¿conocían gente que lo hacían? pues me gustaría leerlos y bueno gente estas han sido hasta ahora 4 modas ridículas las cuales han sido traídas por la comunidad a Free Fire y que obviamente con el tiempo han sido olvidadas y en otros casos hasta mejoradas ya saben que si el video les gustó pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda y suscribirse a este canal en caso de que sean nuevos por aquí ya saben que pueden compartir este video con algún amigo que le pueda interesar el tema y si tienen en mente otras modas ridículas y desean que salgan en un próximo video pues encantado de la vida los estaré leyendo en los comentarios un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal!